¡Hola! ¡Chao! Buen día, Palmatí. Estamos en la Comunidad Valenciana, concretamente en Alicante, en el pueblecito de Castell de Castells. Desde aquí vamos a hacer una rutita circular para subir el Col de Ratas, el Tosaldes de Inés y el Col de la Crehueta. Esta zona de aquí es paraíso ciclista total en invierno. Entonces, vamos a partir desde este pueblo de Castell de Castells, vamos a bajar hasta Partera y desde allí vamos a iniciar el primer puerto, Col de Ratas. Venga, vamos explicando. A ver si os gusta la ruta. Ah, os dejamos como siempre la altimetría por aquí para que os la podáis estudiar. Tenéis el link en la descripción. Venga, vamos. Hemos iniciado la ruta circular bajando para calentar bien en invierno. Va de lujo esto, ¿eh? 15 kilómetros hasta Parcén. Aquí hay un pueblecito. Y en 300 metros iniciamos la subida al Col de Ratas, el primer puerto del día. Acabamos de empezar a subir el Col de Ratas. Son 6 kilómetros, 750 metros, a un desnivel medio de 5,3. Está plagado de ciclistas. Hay muchos equipos profesionales para aquí un ciudadano. Bueno, como veis aquí está el Baren ya, que nos ha pillado ya. Nada, 300 metros de la subida. Ya nos tenemos aquí. El grupo 1. Calentando que van. De momento es un puerto bastante constante. Siempre en torno al 6. Pero no ves cómo pasan los profesionales. Y ahí hay uno. Nos ha pasado, no es que lo estemos pillando. Justo ahora, estamos en el kilómetro más duro. Cuando llevamos, 4 de ascenso. Subiendo al 8 y 9. Sí. Sí. Después del trámite duro, ha suavizado. Y las pistas que se han quedado aquí, ojo, ¿eh? Se ve el mar. El pueblo Parcel, desde donde hemos empezado a subir. Y vamos para arriba. Ya estamos arriba, ¿eh? Aquí estamos, en el Col de Rates. Pero... ¿Qué es eso? ¿Pero qué? Vamos a hacer que sal de dinés. Aquí a la derecha. Tramito de este rato, ¿eh? Y después subidita de la buena. Vámonos. Ahora vienen... ...dos kilómetros realmente duros. Después de pasar un trocito aquí... ...de este rato. Y hacia arriba que nos vamos. Vamos a tomar aire aquí, porque... ...vamos a bajar el ritmo de la pedalea. Mira, mira, mira cómo se va la carretera donde hemos subido. ¡Uf! ¡Hola! Aquí estamos. Pasando el trámite de este rato... ...del Col de Rates. ¡Grabble! ¡Grabble del bueno! ¡Vaya paisajes, eh! Sube varia gente, ¿eh? Con bicicleta de carretera. Mucha gente se lo conoce a esto. ¡Hola! Y lo que veo ahí delante, ¿eh? La carreterita. De hormigón. Que cuando es hormigón ya sabe... ...que con pita. Me performing con la microeco. Al 9,7... ...sin lo metidos. El 2º... ...al 12. ¡Comandá! El 3º... ...y tiene como sullege. No me pasa nada. Mira, mira... Está atachado... ...mónibón. Tiene picos al 19, al 17... Toma otra herradura, en subida Y a de donde venimos, las herraduras que están en subida y otra por ahí Uff, espérate que viene otra herradura, eh Mira aquí Bonito y duro, rapaz Que no se apreciará, en las imágenes está pendiente el 19 Uff, normal que os avisa pero mirar, eh Como sube Hay que coger aire aquí Fijaros ahí delante, la carretera Buah, la subida esta, el Toussaint del Dinés No veas Vaya tres kilómetros Fijaros lo que vemos ahí Benidormes, que rompe con todo el paisaje Ahí al fondo y nosotros aquí En el tramo duro Al quince Mira, mira, mira aquí Sería hasta la armadura Según esto nos queda nada Un tramo duro Y el final es más fácil, a ver si es verdad Oh Descansito Y me parece que ya viene El final por aquí cerca, eh Ahí a que vamos Atención, el rampote final de Tosas del Dinés Función, mira No se apreciará Pero no veas Si ya estamos al ocho, pues eso Cuenta Fijaros mira No veo la subida final. Muy bonito, pero muy duro. ¿Qué te ha parecido Col de Rates? A mí Col de Rates me ha gustado mucho porque realmente no es duro, se hace bien y el tramo es este de Eto Salderdinés, es durísimo, lo que a mí me gusta es este tipo de carretera, como son pistas así hormigonadas y así tan tranquilas, me encantan, pero durísimo, muy duro, pero las pistas son guapísimas, pero bonitas, bonitas. Vamos atrás del Col de Rates, el Tossadelsdinés que hemos bajado, guapísimo, hay que subir, Si venís aquí, no os quedéis en el col de rates y subir. Mira toda la gente que está subiendo por aquí. Bajadita, fresquito. Territorio rompe piernas. Subidita, bajadita. Y ahora no sabemos si estamos ya subiendo el col de Sacrahueta. O aún no. Según el Garmin, sí. Pero no sabemos. De momento esto va subiendo. Y mira, mira la carretera por donde va. Está subiendo, eh. Pues ahora estamos aquí. En el último puertecito que nos queda por subir el día de hoy. Que es el puerto de Sacrahueta. Son 6 kilómetros. Y una pendiente media más o menos 3 o 4. Lo que pasa que como baja, sube, baja, sube. Por eso sale esa media. Y nada más para arriba que ya empieza a refrescar un poquito. Está el primer kilómetro al 7. Bueno, por eso. Porque estuve baja. ¿Puedes llamar la derecha? Es el col de rates. Que hemos subido antes. Y arriba del todo donde las antenas es el tosaldes de Inés. Ahí arriba. Y esta es la carretera por la que hemos venido. Mira. Que se ve aquí abajo. Y atención para donde vamos. ¡Ujú! Esa carreterita de allí. Mira que chulo. Es que tranquilo. Parece que no, pero... Territorio rompe piernas, ¿eh? La Sierra de Alicante. Por de esa crahueta. Aún nos falta un poco. Ahora bajadita, como veis en el perfil. Y luego la subida final. Y mira aquí bajadita. Sin nadie por aquí. Solitarios. Otra vez baja. Y otra vez sube. Es un tobogán. Ojo al 9% dice aquí. Es una rampita que nos espera aquí, ¿eh? Bueno, que ya la veo ahí delante. Es el final del puerto. Y ahora con el pierna y ahí está. La rampote. Ahí lo tenemos. Esa crahueta. Porto sacrahueta. No veas, ¿eh? Porto engañoso. Nosotros lo hemos hecho desde que bajas con el derrates. Y luego bajas y empiezas a subir. Son unos 8 kilómetros y algo. A una media al 3%. Porque es engañoso. Porque subes, bajas. Y ahora, como habéis visto aquí, el último trozo es tobogán. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Y el rampote este final al 12 que ponía. No veas, ¿eh? Mira cómo se ve aquí. Mira cómo se ve. Eso sí. Ni un coche. Bueno, seguro que está ahí aparcado. Pero nos ha gustado. Territorio ciclista. Bonito, bonito. Últimos 6 kilómetros de la ruta. Ya en bajadita hasta Castel de Castells. Pero bueno, bajadita un poco engañosa. Porque ahora veo que justo aquí delante viene una subidita. Pero bueno, es poca cosa. Ya hemos llegado. La bajadita muy chula, ¿eh? Aquí a la derecha. Pues ya hemos llegado al punto de partida que es el pueblecito de Castel de Castells. Que aunque se llame Castel de Castells no hemos visto ningún castillo. Lo más parecido que hemos visto es una iglesia. Una ruta circular muy bonita, subiendo tres puertos. Nos ha encantado. Territorio ciclista total. Y ahora a descansar. Y mañana más. Esperamos que os haya gustado este vídeo. Y ya sabéis, podéis dejarnos comentarios. Like y si no estáis suscritos, ¡hacerlo! ¡Hasta luego!